7.16 minutos vamos a hablar ahora de economía con Daniel Laud, su apellido se escribe la OUT con H intercalada entre la A y la O, para los medios de comunicación que nos transcriben a esta hora. Él es doctor en historia, magíster en ciencias económicas, magíster en historia de Venezuela, especialista en economía empresarial, economista, profesor de pregrado y posgrado en la UCB, profesor titular de pregrado y posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAP. Quiero partir de la siguiente noticia. Daniel, al tiempo que te doy los buenos días y te deseo una gran semana dentro de todo. Bienvenido. Buenos días, bienvenido y gracias por la bienvenida. Daniel, parto de la siguiente referencia. La firma Credit Suisse pronostica que el PIB de Venezuela se expandirá un 4% este año, lo que sería el primer crecimiento de la economía desde 2013. ¿En qué se estaría basando Credit Suisse para hacer esta perspectiva positiva dentro de lo que cabe? ¿Pero hasta qué punto esto es viable tal como se está presentando, por ejemplo, este nuevo brote de la pandemia en Venezuela? Ok, bueno, tienes bastante razón en el sentido de que uno de los grandes problemas es la pandemia, el problema del coronavirus en Venezuela. Es más, de hecho, Credit Suisse dice que la economía va a crecer 4%, él ratifica efectivamente que tenemos 29 trimestres de caída y que este sería el primer repunte. Pero yo creo que para que el repunte sea consistente, para que además se extienda en el tiempo, hay que hacer muchas cosas. O sea, no es solamente el simple rebote técnico que está ocurriendo. Credit Suisse no hace una especificación de cuáles son los sectores en los cuales se está experimentando el crecimiento, pero sabemos que hay un pequeño repunte en la producción petrolera y eso es quizá el motor de lo que va a ocurrir en el año 2021. Parece que vamos a tener un pequeño crecimiento gracias a cierta recuperación en la producción de petróleo. Ahora, para que eso se extienda, es necesario muchas cosas, porque como bien lo apunta Credit Suisse, se han bajado mucho las presiones de control y se ha facilitado un poco el negocio en Venezuela. Eso hay que mejorarlo bastante. Es más, de hecho, si tú te metes en la página del Banco Mundial, encuentras que Venezuela es el país en el cual es más difícil montar un negocio en todo el planeta. De hecho, hay 20 operaciones que hay que realizar para poder montar un negocio en Venezuela y eso complica mucho el panorama para los empresarios. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es reducir controles, reducir trabas, bajar las barreras de entrada para que los empresarios puedan montar negocios. Y bueno, por supuesto, también hay que facilitar un poco la presión fiscal, o sea, disminuir un poco impuestos. Y bueno, lo que realmente es mucho más fundamental en este momento es que la población se vacune, porque en la medida en la que las personas puedan salir tranquilas a la calle y puedan participar en el proceso productivo, ese crecimiento puede ser mucho mayor y puede ser un crecimiento extendible a lo largo de varios trimestres. Por lo cual podríamos recuperar parte del terreno perdido en estos 29 trimestres de caída. Daniel, ya has tocado el tema de la pandemia y has tocado el punto de partida en este análisis de Credit Suisse. ¿Es posible en este momento, con el nuevo brote del coronavirus, poder ver, poder adelantarnos a posibles perspectivas para este año 2021 en materia económica? La pregunta que se hace toda persona en Venezuela. Bueno, fíjate, es bastante complicado, ¿no? Porque sobre todo cuando tienes varios trimestres de caída, predecir la posibilidad de un repunte es bastante complicado. Cuando los economistas hacen sus estimaciones, normalmente los hacen con estadística, ¿no? Y la estadística tiene 29 trimestres cayendo, ¿ok? Y tú estás pronosticando que iba a ir en sentido contrario, ¿no? Entonces es bastante difícil en conseguir un modelo que te permite explicar un rebote de ese tipo, ¿no? Entonces, cuando se hace ese tipo de cosas, lo que se hace son, como dicen los austríacos, predicciones praxeológicas, ¿no? O sea, se estima que probablemente puede recuperarse, ¿ok? Dado que se ha caído durante un periodo largo de tiempo la economía. Ahora, el problema de la pandemia es bastante grave, ¿no? Y fíjate, ya tenemos esta semana tres semanas de confinamiento extremo. ¿Cómo se llama? Extremo. Y bueno, eso redunda en una caída de la producción. O sea, eso no lo puedes evitar, ¿no? Y por eso es que uno de los factores fundamentales es que la población sea vacunada para que pueda salir sin tanta complicación. Ojo que hay que tener bien en cuenta esto, ¿no? Que el presidente de Argentina fue vacunado y le dio, ¿no? O sea que la vacuna no es garantía permanente de que no te va a dar el virus, ¿ok? Es una barrera que te da un cierto margen de eficacia, que en este caso es 96, 95%, ¿ok? Por lo cual tú puedes caer en ese 4 o 6% en el cual no funciona la vacuna, ¿ok? Pero, sin embargo, eso mejoraría muchísimo la situación de los venezolanos y, por supuesto, su participación en el proceso productivo, ¿no? Acuérdate que la economía es una cosa de gente, ¿no? Entonces, si la gente no hace cosas, no pasa nada, pues. Así es. Bueno, Daniel, se agotó el tiempo. Te agradezco mucho esa reflexión compartida. Hasta pronto. Se detiene a veces la comunicación vía Zoom. Ahí quedó congelado él en imágenes, pero afortunadamente pudimos escucharle. Sí, con respecto al tema del presidente argentino y la Sputnik, el mundo científico concluye, como se ha dicho en otras oportunidades, que la vacuna a veces, si bien no puede detener un contagio, lo suaviza o suaviza los efectos del contagio. Y eso no es poca cosa, entendiendo que por motivos de COVID se puede hasta perder la vida y se puede pasar muy mal dependiente del suministro de oxígeno y otras complicaciones. Parte de este debate científico que tiene que darse, que tiene que desarrollarse para entender mejor, cada país a su manera, cómo podemos estar avanzando en esta fase de abordaje. Regresaremos.